Estamos lanzando para Jamie Rattles, vamos a bailar, este tema originalmente se llama Los novios de tu mamá, pero no creo que así lo posamos, así se llama el equipo de Vamos a bailar sabroso, la cumbia de los pajaritos, y dice Vámonos con ese tema que llega desde Perú, y el tema nos dice La cumbia, la cumbia Feliz aniversario Pedro Pera, la conga Chino Chiqui Ciade, Charly, la M.D.M.M.S. Pedro Pera, la conga Chico Revelación, Organización Patricuile Luchichiles Toda la luz de la hermandía Las cámaras que filman solas La cumbia, la conga Sabroso Y como va de silencio Nacho Disco Mañana lo escuchas a través de la flexi María Y como va de silencio Y como va de silencio Chino la carcutería del sabor Sabroso Cinco morros Sabis Rossi Cubo Cuatro Niños siete Choy Niños seis Mari Simpson Allá Ahí sabe mi niño Mari Una flexi María En tan son y sin su activos Orgullosamente El mix es lo peor La cumbia Sabroso La F6 La DLZ Con mis ciudades jeffi Chamacos de Andesva Chicas de Guistar Chamacas y Corazón Existos Toda la perrada Jotel Surenami Logo Fiebre Era Lore Dicen Familia Muñoz Sonido Blanco Allá Hay serpiche Catarrito Y lo de somorita Para mi varadona El pequeño Gael Allá Blanco Blanco Sabroso El bajo Y dice El Buda Buda será veinticinco Vips Pedro La cumbia La señorita La bella El Douglas Onda María Chicos doce Y quisito La cumbia La cumbia Sabroso Vamos a bailar Con los novios De tu mamá Digo la cuña Los organitos Chavito Zoréme Dani Somor Carlita Sabroso Sonideros Activos TV Ahí va por el negros Y sus regritos Pequeño Jonathan Pequeña Miranda Atrizio de los hombres Pepino Chavitos del desmadre La hermosa Casi Casi Dicen Dicen Dedícale ese tema Adano Caifales De Trizo El Hurri Ligín Loquileves Ocho de Sacatergo Metálicas de la Popular Allá Sabroso Sabroso Chogui Niños Fis Niña Samoy Mari Allá En San Simón La MDT Sabroso Onda Inseparable La Chipimanía Chipin Day 1 2 Muñequita Pato Daniel Chaparro Allá Allá Todo el barrio TNB Circo Allá Sabroso Ya viene Raúl López Sonorámico Allá Esa noche Producción Sammy Mix Pedro Perea La Cumbia Todos los Ensinzombies Junior 87 Fiebre Lies Chamaco Y Paola Bote Cumbias Yota ¿Cómo dices? Sabroso Cintia Mónica Suani Chaparitas El Sabor Siempre contigo Pedro Perea La Conca Todo el barrio triste Negro Cari Rayo Chupes Adiós De los hombres Para mi amor Para mi amor El amor de mi vida Princes Sotaque Y su pollo Ahí está Paloma Y su amor Edi Ay campanita Ay campanita Aiza mi allegada Campanita Márquez Que baile Tania Que baile las pantallas Tania Allá Aiza Aiza El Irving Chabroso Bueno Se lo que es en España Y dice El Chiqui Toda la banda Burra Huica Ojitos Ocho Unaca Ahí está mi allegada Campanita Márquez Chico Chico banda Oroño Huazonda Zona Azul Escondio Guerrero Demonios Organización Patrimira Sotinesita César Roder Miranda Activos Luz Ahí Salen Señal Adriana Hoy no vino a trabajar Ahí sale Señal Adriana Pero Queito Queito La flexionía La muñeca Y el que me va a cantar A los seis de la mañana En la Acapulco Mi niño marido Loco Loco Toda la banda sin nombre Malhecho Zorra Pérez Piyote El Rambo De la zona azul Samor La banderita Vite El Rambo Vite Pedro Pérez La cumbre Isaac Superray Chavito Cone Chavito Cone Los Superrayes El Pireña Hasta el cielo El Terrible Tienano Dedígaselo Al bomba Apatía Chava Javroso La cumbre La cumbre Se va Se va Javroso Vite Pedro La cumbre Los novios de tu mamá Digo la cumbre Los maridos La cumbre La cumbre Se va Continuamos Continuamos Vamos a Seguir Y recetar Los horarios Vamos a Dejarlos En buenas manos Nos vamos Hasta el otro lado La participación Directamente Desde la colonia Impulsora Allá en la ciudad De México La familia López López Sonido Sonoránico Sonido 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 Sonido